...reverencia, me humillo a vos, Santa Cruz, referiré vuestro origen en el nombre de Jesús. Esta cruz maravillosa fue formada de un madero y con otra fue traída para la obra de un templo en el año 33, que es la vida de Jesús. Según nos dice la ley, padeció muerto de cruz. ¡Adiós, morada de Cristo! En su pasión dolorosa, a Dios árbol prodigioso, todo lleno de esmeraldas. Donde nuestro Redentor tuvo puestas sus espaldas. Echemos la despedida, la que Cristo hizo en Belén. Quien nos ha juntado aquí, nos juntará glóriamente.